Vamos a realizar un perfect surf, vamos a cambiarlo, normalmente el Hendrix se sirve con pepino, lo vamos a hacer con manzana golden, con manzana verde. Lo primero que vamos a realizar es llenar la copa, esa copa de balón con la mayor cantidad de hielo posible para enfriar todo el contenido que vaya entrando en ella. Vamos a ayudar con la cuchara trenzada, movimientos circulares para que baje la temperatura y la copa se enfríe, sabemos que está a punto cuando la copa esté empañada. Una vez que eso ocurra retiramos el exceso de agua y vamos a servir 5 centilitros de Hendrix, y la vamos a acompañar con tónica Febertri que serviremos con la ayuda de nuestra cuchara. Una tonilla que está fría, el contenido de nuestra copa también está fría, el cambio de temperatura es muy muy leve con lo cual no se va a romper tanto el carbónico. Vamos a, como había dicho, vamos a cambiar y vamos a meter en lugar de pepino, manzana verde. Vamos a aprovechar la manzana en una rodaja, la vamos a colocar en la copa. Vamos a terminar un garnish con la piel de la propia manzana verde y para aprovechar un poco más, vamos a aromatizar con manzana ácida. Y esa es nuestra propuesta de un gin tonic de Hendrix sin pepino con manzana verde y con tónica Febertri india. ¡Gracias por ver el video!